¡Ey! ¡Qué! ¡Pastronería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y estamos aquí en la pista de los Juegos de Cell Ya comenzamos, ya veis a Goku que está aquí un poco, un poco reventado Después de luchar contra Cell Y todo el mundo sabe quién es el siguiente En combatir, lo tenemos ahí preparado De hecho, está marcado, vaya No hay mucho misterio A ver, ¿estos hablan? ¿Dicen algo? ¿Sabrán qué? ¿Qué pasa, crack? Ya, me imagino La mítica, la mítica del estómago de Satán En fin, no vamos a perder mucho más el tiempo Vamos a hablar con Gohan Y que comience lo bueno ¡Ojo que viene! Y ahora es cuando todos se quedan flipando, ¿no? ¡Nani! ¡Qué bueno, tío! ¡Buenísimo! ¡Menos Piccolo! ¡Menos Piccolo! ¡Piccolo se la sabe! ¡Piccolo se la sabe! ¿Sí? Pues sí, pues sí, Vegeta Ya viví, ¿sí? ¿Me parece ser ser? Sí Dime eso, yuna No voy a ser luchar No haré algo, ¿no? Ah, no, no Pues Piccolo no se queda flipando Pero... ¡Sonados y sonidos! Ah, no, no Pues Piccolo no se sorprende Eh, pero, 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 sí A ver, se sorprende pero no lo muestra No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale Vale, yo, Gohan, ¿podemos hacer algo? Reúnete con Cell y cumple tu destino Vale, antes de cumplir mi destino Si me lo permites Voy a echar un ojo, a ver ¿Podemos mejorar algo? Sí, podemos mejorar cosas Onda que hay disparos rápido Vale Vamos a mejorar esto Podemos ponerla a nivel 3 Y podemos aprender Super onda que hay disparos rápido Más encogeado Y Kamehameha A ver, no os voy a engañar Es que esto Esto, esto hay que aprenderlo, tío Tengo que aprenderlo Porque, ¿qué ataques tenemos ahora mismo? Veamos Tenemos el Super Másenco Bueno, creo que el Super Másenco Puede ser mejor que el otro El Kamehameha No creo que sea necesario Y la onda aquí de disparos rápidos No la tengo ni siquiera puesta Así que, venga Vamos a tirar con esto, tío No vamos a perder el tiempo ahora En aprender nuevos super ataques Ya los aprenderé para sacar de buff Pues vamos, eh, vamos contra Cell Vamos, vamos Son Gohan Kisamaが相手とはな Oh,あれが Gohanか あのおとなしい Gohanか Ah,あのかき どうやってあれほどの巨大な戦闘力を そんなバカな Son Gokuの言ったことも なんざらはったりばかりではなかったらしい だがこの私に勝てるというのは いささか言い過ぎだったよ Well,あれが来ます Vamos a comprobar Si eso Si es suficiente No Millón 400 Cell Millón 600 Nosotros Vale Vale, vamos a esquivar Vale, bien Vale He conseguido esquivar Perfecto 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 Venga, venga Vamos, vamos, vamos Ya sabéis que cuando está en Super Saiyan Hay veces que se teletransporta solo Pero Lo dicho Hay veces que se está teletransportando por el Super Saiyan Y hay otras veces que soy yo el que se está teletransportando Tenemos que estar a punto de hacer la rotura La rotura Hostias A mí me han comido La rotura tiene relación con la parte de esa del rotundimiento Diría que sí Pero no me ha visto tampoco mucho caso Venga Cell, ¿dónde ibas? Pero Cell, ¿dónde ibas? Pero bueno, pero bueno Pero Cell, ¿qué está pasando aquí? Pero ¿qué está pasando Cell? Apenas me ha dado Apenas me ha dado Vamos, 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 vamos ¿Cómo baja esto? ¿Cómo baja esto Cell? ¿Cómo baja esto Cell? Y ahora cuando menos se lo espere Pues le vamos a Intentar terminar un combo ¡Oh! Madre mía Hemos roto justo cuando iba a lanzar un superataque Vale Y ahora Super Mesenko Pero madre mía Cell Pero ¿qué está pasando? Pero Pero madre mía Cell ¿Pero qué está pasando aquí? Pero Pero ¿Qué ha pasado Cell? ¿Pero qué ha pasado? Pero Pero Cell ¿Pero qué ha pasado? Si hubiese rango Z Tendría rango Z Yo mi medio de experiencia Muy bien Vale ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¡Pero qué ha pasado! ¡No quiero que te quede! ¡No quiero que te quede! ¡No quiero que te quede! ¡Apues a que te quede! ¿Qué te dirías? ¡No puedo matar a ti! No se puede matar a mí. Eso es lo que pasa... Me gustaría que te haya gustado... ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 Sí... ¡Vale! 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 Chaupe ¡Vale! No habéis jugado gracias por ver el corazón, pero ni siquiera logradezurmán no esperamos de Boechan porque ven Leica. ¡Vale, vos alenées en cambio! ¡Van! Por lo tanto, na vez ваши jugadas, no me gusta el..." Coz... ¿Qué piensas tiene que tener en cuenta? ¡No hay dolor! ¿Por qué me parece que me ayudara a matar? No te olvides... Aunque la fuerza es la primera vez, él todavía es un hijo ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 aquí a R1 apoyo, puedo hacer que Vegetta o Drunks ataquen. Vale, puedo hacer que ataquen. Otra cosa es que ataquen bien, pero puedo hacer que ataquen. A ver, vale, ahora se están cargando, ¿no? Por lo visto. Vamos a hacer que Vegetta ataque a ese. Esto de los personajes de apoyo, la verdad es que yo no le he dado mucho uso, pero es realmente útil. Vale, como están de vida, son más o menos igual. No se han quitado nada. Tío, me metí muchísimo a los 3 Juvior, ¿eh? Me hacen demasiado. Vale, vale. Ahora que son dos, en principio vamos a estar un poco mejor, pero pinto, ¿eh? Atacar diente, supercañón Galick. Con vos Z, ¿esto qué es? Pulsa L1 más R1 cuando tu indicador de apoyo esté lleno para iniciar un ataque cooperativo llamado con vos Z con un personaje de apoyo. Estos ataques siempre infligen muchísimo daño. Vale, ¿esto qué es? Vale, le he dado, le he dado a esto. Allá vamos. A ver, ¿y esto qué va a hacer? Esto es nuevo, ¿eh? Vale. Ataca... Atacan los 3. Y va a lanzar los 3 de su ataque, madre mía. Pero eso tiene que matar a Cell, ¿no? ¿Pero si no le ha quitado nada? ¡Si no le ha quitado nada! ¡Si no le ha quitado nada de vida! ¿Pero qué combo fetanique mierda? Si no le ha quitado nada, tío. Vaya, vaya decepción, tío. ¿Me he ido a hacer el disco de instructor? A ver, a ver, a ver. Se nos está complicando esta mierda, es por la tontería. Tío. Esto de estar golpeado... A ver, vamos a usar un objeto. Vamos a usar, por ejemplo, una cura yo super. Tampoco me voy a gastar una Senku. Podría gastar una Senku, ¿eh? Porque, total, tengo muchas, ¿no? Y se pueden conseguir fácil, lo hemos visto. Pero... Tampoco tengo necesidad de hacerlo. Vale, ruptura. Eso me gusta. No me gusta eso. Vale. Solo queda uno. Vale, ya... Contra uno solo, ya vamos a tener mucho menos problemas. En teoría. Me tengo un super cañón a Lick. Ahí está. ¡Bien! Receta, venga. Vamos a hacer que Trunks ataque también. Vale. Bueno, más o menos, más o menos, ahí que vamos, ahí que vamos. Vale. Bien. Bueno, ya solo queda uno. Ya contra uno, en principio sí que va a ser bastante más sencillo. ¡Joder! Y va a ser bastante más sencillo. Vale. Vale. Esquivamos, bien. ¡Deja de huir, por favor! ¡Cell! Vale. Cañón a Lick de Vegetta. El poder de la amistad. ¡Ah, joder! Que me la había tirado para hacer un combo. Lo siento, Vegetta. No te había visto, crack. Vale. Vale. Ahí está. Millón de experiencia, rango S. Subimos de nivel a 50. Sube Vegetta, sube Drunks. Muy bien. ¡Lito, PUBLO! No, no no, no es niña. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, eso no! ¡También, ¡Páctame! ¡Ya me lo dijo! ¡Vamos, ¿verdad? ¡Gracias! 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 No, no me lo hea. No, no me lo hea. No, no, no me lo hea. No, no me lo hea. Si, te lo hea. Si, te lo hea. Ah, ¿eso, eso? No, no me lo hea. Si. Ah, 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 16. Si, me lo he. Siendo adulto. Entre comillas, adulto. Creo que nunca he llegado a verlo. Si que he visto Dragon Ball. Pero no, Dragon Ball Z, creo que no he llegado a verlo entero. No, pues... Bueno, tenía recuerdos quizá un poco confusos. No pasa nada. No pasa nada. 14 vuelve y ahora sí entiendo que es cuando le pisara la cabeza. O no, igual la hora no le pisara la cabeza pero... Son Gohan. Para la verdad, no es una pena. No es una pena. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y ahí lo tenemos ya, el de Super Saiyan 2. Wow, 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 wow. Muy bueno, muy bueno esto. Wow, 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 wow. No, 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 no. A ver, ¿se ven por aquí los Cell Juniors o algo? No, no se ven por aquí los Cell Juniors, ¿eh? Bueno, no se puede leer aquí, ¿eh? No sé por qué. No, no se ven a los Cell Juniors por aquí. Bueno, pues no sé dónde estarán. Habrán muerto todos, entiendo, pero no se ven los cuerpos, ¿no? Como hay veces que se han visto. Allá que vamos Vamos con otro Cell Vale, vale, vale Se pone la cosa seria Venga, Cell Venga, Cell Cell, madre mía, que te vamos a calentar aquí, pero bien Cell, te vamos a calentar, pero bien Ya lo estamos calentando, de hecho ¿Nadie puede hacerme esto? Pues sí Pues sí, hay alguien que pueda hacerte esto Mira, te lo estamos haciendo, Cell Tranquilo, tranquilo, Cell Tienes que golpear Golpea, golpea, Cell Sí, venga, venga, vamos, Cell Golpea Ojo, ojo, ojo Empezamos con superataques peligrosos Esto tengo que poder esquivarlo, ¿no? Vale Tendría que haber ido Es que no sabía que iba a tardar tanto en cargar el ataque Si no, habría ido desde el principio a golpear Cell, estoy pegando una tremenda paliza Vamos a hacerle Eh, ¿qué me ha hecho? Me ha hecho, eso es una barrera, ¿no? O algo Déjate de tirar barreras Venga, venga, venga No, no, pues nada A ver, quieto ahí Ahí no Ahí no me das Estás muertísimo, eh Estás muertísimo, Cell Estás muertísimo, tío Es que estás muertísimo, tío Hasta luego Crrrrack Si mi ascenzo están listas en la torre de Korin Vale, gracias por la información Estamos ahora mismo montando a Cellula No sé si es el momento No sé si es el momento Háááááá M sandwiches Estoy возвращado świat Un total Ne ¡No! ¡No me gustan! ¡Eso es todo! ¡It es bueno! ¡No te apagas! ¡No te apagas! ¡¿Qué? ¿Qué haces? ¡No! ¡No te apagas! Te amo. ¡Sú, tú ya está! ¡Suscríbete al principio justo después! ¡Suscríbete al principio! ¡Suscríbete al principio! ¡Suscríbete al principio! ¡Suscríbete al principio! ¿Qué? ¿Qué es lo? ¿Gracias? ¿Qué pasa? No, no, no... No, no, no. Fíjate más de 10 minutos. Es que no creo que lo mismo no se ve. No hemos olvidado el camino que el mundo me ayudó. Yo no puedo creerlo... El... 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 Y... ¿ No... No... ¡Gracias, todos! ¡Has sido tan grande, ¿verdad? ¡Has sido genial! ¡El... T Ste? ¡Gracias! ¡Palditoligo, Kyo-sama! ¡No había nadie aquí, Kyo-sama! ¡Suscríbete al canal!